Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Latinoamérica, damas y caballeros, con ustedes, el Grupo Domingo. Más bella de campaña, la que me están esperando, sueltas, pegajosas como araña, tribales más, no te engañas, el del pan es el A310, la campaña. Cane limón con huehuas, en el que nos vamos chulas, pasan con domingo barrupa, descansa siendo más pura, si de tu nerviosismo mami aquí yo tengo la cura. En esto yo soy simpático, eléctrico, para perfeccionarte soy bien práctico, a mi pa' casa con el elástico, prepárate que nos vamos de crucero en el Atlántico. Calma, bebiendo ron bajo unas palmas, tus amigas disfrutan sanas y salvas, los de tribales bailan samba, bailan merengue, cumbia, reggaeton y a la salsa. Mi body que baila, Santo Domingo baila, Miami lo canta, si vale la monta, con la rupa que mi gente fue buena baila, Santo Domingo baila, Miami lo canta, si vale la monta, con la rupa. La maquerita, a la vista, suele ser el sabor de mi isla, suena la rumba y ya se bota, la monta, puesta de rupa, canto en la bota. Vamos allá, pa' playa cabarete, de este no hay quien nos pide ni duele, como más buena el tumba, un tal de freque, suelta, cantele y cinta, placere. Al desquite, paso firme, pa'l pureo de este son pa' que aplique, que a Panamá llegue el flow pa' que brinque, que a Nicaragua llegue el flow pa' que brinque. Al desquite, paso firme, pa'l pureo de este son pa' que aplique, que a Nueva York llegue el flow pa' que brinque, que a Puerto Rico llegue el flow pa' que brinque. Colombia, Latinoamérica, damas y caballeros, con ustedes, el Grupo Tribal. ¡Vamos! Tribal es la mota con la ruta que a mí no se vuelve a bailar, tanto conmigo va a bailar, Miami lo canta, Tribal es la mota con la ruta. Mamos bellas de campaña, las que están enredando, sueltas, pegajosas como arañas, Tribal es más, no te cañas, en las telpanas, en las trescientos, en la cabaña. Májate aquí, junto con VUAS, en el que nos vamos, chula, pasando domingo, baruba, Descansa siendo más pura, si de tu negocio sigo mami aquí yo tengo la cura. En el cual yo soy simpático, eléctrico, para perfeccionarlo soy bien práctico, a mí pa' casa con elástico, prepárate que nos vamos, te pusieron en el atlántico. Calma, bebiendo ron bajo una palma, tus amigas disfrutan sanas y salva, los de tribales bailan samba, bailan merengue, cumbia, reggaeton, mierda salsa. En el vivo dique baila, cuando en el pico baila, baila a mi lo canta, y vale la boca con la rama. En el vivo de respuesta baila, cuando en el pico baila, cuando en el pico baila, valla a mi lo canta, y vale la boca con la rama. Paquerita, a la vista, suele ser el sabor de mi isla Suena la rumba y ya se bota la bota en puerta De ronpa canto en la bota Vamos allá, papaya camarete Desde no hay quien nos grite ni duele Como la buena, pa' un arte blanca Suelta a candele y cita a placeres Al desquite, paso a firme Palmureo de tesón pa' que aplique Que a Panamá llegue el ronpa que brinque Que a Nicaragua llegue el ronpa que brinque Al desquite, paso a firme Palmureo de tesón pa' que aplique Que a Nueva York llegue el ronpa que brinque Que a Puerto Rico llegue el ronpa que brinque Rejunta a Colombia, Colombia y América Damas y caballeros, con ustedes el grupo Que a Panamá llegue el ronpa que brinque Baila, Santo Domingo baila Miami lo canta, tribal en la monta Con la ronpa que brinque Buena baila, Santo Domingo baila Miami lo canta, tribal en la monta Una botella de campaña La gata está entregando suelta Regajosa como araña Tribal en más, no te engañas Si en la hotel van es en la 360 de cabaña Mi carril mismo es como hueva Sin irte, que no vamos chula Pasando Domingo, Guaruba Descansa siendo más pura Si de tu nervio sigo mamá Que yo tengo a la cura En el curioso, simpático, eléctrico Para perfeccionarlo siempre práctico A mi pa'ca saco el elástico Preparate que nos vamos de crucero en el Atlántico Calma, bebiendo ron bajo una palma Tus amigas disfrutan sanas y salva Los de tribales bailan samba Bailan merengue, cumbia, reggaeton y alta salsa Mi bory que baila, Santo Domingo baila Miami lo canta, tribal en la monta Con la rupa que mi gente buena baila La rupa que tu pico baila Miami lo canta Y baila en la monta Con la rupa que mi gente buena baila